Matías Pérez fue un marino sastre y toldero portugués radicado en La Habana. Se subió a un globo el 29 de junio de 1856. Miles de personas disfrutaban el acontecimiento. A las 11 y 2 minutos de la mañana comenzó a elevarse y elevarse. El viento lo fue llevando al norte y jamás se volvió a ver a don Matías. A pesar de que el general Gutiérrez de la Concha ordenó una búsqueda, nunca se encontraron rastros, ni de Matías Pérez ni de su globo. El hombre salió a volar y nunca volvió, pero alcanzó la inmortalidad en el folclor cubano. A partir de entonces, cuando alguien o algo desaparece, los cubanos dicen, voló como Matías Pérez.